De acuerdo con información extraoficial, un elemento de la policía de investigación fue atacado a balazos y tras pedir ayuda, fue trasladado al hospital para su atención médica, esto después de ser rozado por una de las balas. Los hechos ocurrieron en el entronque de Cedrali 14, donde supuestamente se encontraba un falso retén, sin conocerse el motivo del mismo y sin tener la noción de la presumible llegada del elemento. Trascendió que fue en el sitio donde se originó el ataque al policía, quien al verse sorprendido por los disparos, se trasladó a la comandancia de la policía cedralense, quienes le brindaron auxilio y pidieron apoyo a diferentes corporaciones, a través de un grupo que se tiene en conjunto con las autoridades. Fue ahí donde la Guardia Nacional brindó el apoyo de acompañamiento para la ambulancia, que llevó al elemento al hospital más cercano para su atención médica, ya que había sido rozado por una de las balas cerca de la cabeza. Durante horas se manejaron versiones de otros hechos delictivos, como el presunto ataque hacia el jefe de la policía de Cedral, mismo que fue descartado por personal de la dependencia, además de otro supuesto ataque a la comandancia de la policía en el municipio de Banegas, el cual también fue desmentido por parte de las autoridades locales, ambos de manera extraoficial. Jesús Valencia, Corresponsal Zonal Tiplano, Noticieros Canal 7